Bienvenidos al nuevo curso de las cumbres. La disciplina es un básico de este internado. Y yo me voy a encargar personalmente... Pero bueno, no quiero oír ni una palabra. Tú, castigada la pared. Las voces de mi mente me dicen, ¡Mátalo! 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 ¡Siguiente! ¡Venga! ¡Mátalo! ¿Que no corres? ¿Que no? ¡Madre mía! ¡Te digo que sí! ¡No me toques! ¡Un momento! ¿Qué? ¡No me toques! ¿Pero tú? ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa? Te alegra esa cara que ya está aquí papá. Basta ya, estoy harta de este profesor. Escucha una cosa. Harta, harta. ¡Sí! 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 ¡Ya basta! ¡Silencio! ¿Pero y tú qué haces con ese casco? Profe, una motomami siempre te dirá antes muerta que sencilla. Esto no está pagado. ¡Que se encargue otro! ¡Dimito! El internado las cumbres. ¿Necesitas ayuda? ¡No! 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 Gracias.